Festeiros, este viernes nos vamos a comer paella acortegada, silleda. Mil kilos de arroz se vierten en la paellera gigante que congrega cada año a más de 1500 personas. El menú incluye el pan, la bebida, el café, los postres y los licores gallegos. Después del atracón, el dúo máster y la orquesta Jerusalén nos amenizarán con su música. ¿Os apuntáis, festeiros?